¿Qué anda haciendo aquí el parachute? Este próximo 21 de diciembre Pero para hablarnos un poco más a detalle De toda la información acerca de esto Tenemos el libro Pero mirar en uno hay dos y en otro hay uno Y esto es de ganar bien Buenas plantas Muy bien, a ver cuéntenos un poco acerca de este evento Que se va a llevar a cabo el próximo 21 de diciembre Por favor Bueno, buenos días Es un caso estar enlazado a través de esta radio maravillosa Y con tu vida Para llegar a los lugares De todos los presentes Ayer le dejaron las pastillas Hasta ahora se han empezado a oír Cuando le pusieron las pastillas Esta vez que andó el negro Esta vez Él le cambió todo Y lo mandaron a rectificar el retorno Todos los discos Y todas las vainas Ya me entiendes Sí Las pastillas nuevas Y todas las vainas O sea que quedó chévere Sí Pero hasta esa época Le empezaron a oír ese 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 En estos días Pues ¿Qué será? Hacer el caliper A lo mejor se lo dejó mal Ese bato Este año Hicimos una guía Haciendo Haciendo Pero es que ya le oye magia Ya le oye a poquito Entendió Sí Pero cuando no anda nadie Apesor Cuando no anda a pesar No se oye nada Y cuando está No, cuando está parada No se oye nada Esa Ahí se queda tranquila Todas estas épocas Ya De De la vida De fin Bueno Es una oportunidad Maravillosa Para despedir el año No es cierto Porque Bueno Porque rezaron una vez A los albadores Es una bendición Muy grande Es un país Que queremos Muchísimo Que vamos Muchísimos años En el caso mío Yo tengo Tres décadas Con el grupo Y bueno Hace muchos años Que volvamos a El Salvador Tenemos Y hay aquel enemigo Y es un gustazo Regretar todos los años Al pulgarcito de América Porque Tocar para los salvadoreños En Estados Unidos En Europa En distintos países Que nos vienen a ver Pero tocar Es la misma Mera, mera La misma tierra